Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traer este vídeo para enseñaros un videojuego que me ha parecido curioso. El videojuego se llama You Must Escape y es un videojuego que participó, como podéis ver en el vídeo, en la Ludum Dare número 26 de esos videojuegos que suelo traer por aquí de la Ludum Dare. La número 26 fue en abril de 2013, si no me equivoco, sí. Y bueno, este videojuego quedó en segundo lugar, medalla de plata, tanto en la clasificación general como en la clasificación en cuanto a juegos. Hay varias categorías, hay una categoría de innovación y este juego quedó también en segundo lugar. Lo que me ha parecido curioso, bueno, primero de todo, aclarar que la Ludum Dare 26 siempre son temáticas las las competiciones. Y esta competición temática iba sobre el tema minimalismo, ¿de acuerdo? Entonces, fue una Ludum Dare, una competición de estas de 48 horas, realmente interesante porque se vieron juegos que con pocos elementos se conseguían muchas cosas, ¿no? Y en concreto, este es uno de ellos, You Must Escape. Y bueno, ahora veréis cómo es el juego, como siempre, si os interesa, si os lo queréis jugar, tenéis el enlace en la descripción para echar una partida. Empezamos el juego y veréis si lo iré explicando. Nos vamos con las teclas del cursor, ¿de acuerdo? Y es importante en este juego el sonido. Porque el sonido de nuestras pisadas hará una especie de ondas o rayos sónicos que rebotarán en las paredes. Y eso nos permitirá ver por dónde puede ser el camino. Y la salida, digamos que los rayos que rebotan en la salida sonan diferentes. Así que será una de las pistas, también, para poder encontrar la salida. Y empezamos. ¿Veis? Aquí vemos que los rayos aquí son más amplios arriba. Pues eso indica que es la salida. ¿De acuerdo? También se puede apretar la barra de espaciadora sin necesidad de desplazarlos para poder tener alguna pista más, ¿no? Y contra más tiempo tengamos apretada la barra de espaciadora, pues veremos más el camino. Parece ser que a la derecha hay un camino que está cortado. Y a la izquierda hay un camino que se une con el camino central. Así que vamos a ir hacia adelante. Aquí, camino a la derecha cortado. No. El de la izquierda está cortado. El de la derecha parece ser que baja hacia abajo. De acuerdo, ya está. Es aquí. ¿Vale? Luego tenemos que tener cuidado con las trampas. A ver. ¿Vale? Está marcada en rojo. Las zonas con trampas. ¿De acuerdo? Y ahora ya hemos llegado. El demonio se esconde en estos corredores. Dice que lo evitemos porque devora el sonido y las almas. Joder, macho. Qué giñe. Uf. Un poco por intuición, ¿eh? Es imposible pararle. Vale, si apretamos el shift, nos moveremos silenciosamente. Vale, porque es que... El sonido hace que... Hace atraer un poco al demonio, entonces... ¡Ostras! ¡Mierda! Bueno, a ver si tenemos alguna pista. Yo diría que está aquí abajo la salida. A ver. Vale. Nos vamos moviendo poquito a poco. Aunque no se vea. ¡Mierda! Me voy a ir hacia la izquierda. Madre mía. Dos mejor que uno. A ver... Si me puedo venir por aquí. Bueno... Los tengo detrás. Vale, vale, ya he llegado, ya he llegado, ya he llegado. Madre mía. Complicado, complicado. A ver. Ahora no da ninguna pista. De momento no veo... Demonios. Bueno. Por hablar, ¿no? Mierda. Pero bueno, vemos un poquito... Uf, no sé por dónde estará. Voy a hacer. , no sé por qué. No sé por qué. Quiero un poquito... Un poquito el acerca. Madre mía, que chungo Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí No, tampoco quiero alargarme Si os ha gustado el vídeo Podéis echar una partida en el enlace que habréis dejado en la descripción Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy